¿Sabía usted que todos tenemos parásitos dentro de nosotros? De hecho, podríamos tener millones de huevos de parásito que nacieron dentro de nosotros en un momento dado. Lo sé, es muy desagradable tan solo el pensarlo. Le diré cómo puede saber si usted tiene parásitos, además, conocerá algunos problemas de salud que puede desarrollar, debido a estos. También compartiría un tratamiento que eliminará totalmente gusanos y parásitos dentro de su cuerpo. Pero, ¿cómo saber si usted tiene parásitos? Tiene gusanos, parásitos intestinales, si usted tiene estreñimiento, hinchazón del estómago, asma, diarrea, desórdenes digestivos, fatiga, sistema inmune débil, nerviosismo, erupciones en la piel o anemia. Pero, ¿dónde lo podemos contraer? Es decir, ¿en qué parte se encuentran estos que nosotros podamos evitar? Realmente no lo podemos evitar. ¿Por qué? Porque simplemente estos se encuentran en el agua y la comida que consumimos. A través de las picaduras de mosquitos también podemos infectarnos de parásitos, además de a través de ciertas conductas sexuales. Ahora se dará cuenta el por qué causan todas las enfermedades que mencioné anteriormente. Los parásitos se roban los nutrientes. Precisamente de esto es lo que viven los parásitos causando mucho daño y enfermándonos. Se comen nuestra comida. En vez de ser nosotros que nos comemos,